Andrés Manuel López Obrador ya le respondió al EZLN. El presidente afirmó que no tiene conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y aseguró que no va a caer en provocaciones respecto a su oposición al paso del Tren Maya por Chiapas. López Obrador dijo que el único adversario que busca enfrentar es a la crisis que hay en México. Tampoco me van a cucar, nadie me va a cucar, eso sí calienta. Pues no, hay mucho frío ahorita, no vamos a caer en ninguna provocación. Aunque quieran confrontarnos, no va a haber respuesta. Amor y paz.